...compasión, no hay guarento del barrio, es el puro seducción. Mariana siempre baila chancha, Mariana baila con pasión. No hay guarento del barrio, es el puro seducción. Mariana es el chiquita seria, el estudio en la universidad. Ahora siempre la moriría, a ver el poder nacional. Y cuando te da noche, venimos por un club. Mariana baila, sonidos y bailamos chancha, 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 chancha. Y Mariana baila, con el puro y esprima. Mariana baila con pasión, no hay guarento del barrio, es el puro seducción. ¡Gracias!